El ácido hialurónico es parte importante de nuestro cuerpo. Tenemos 15 gramos que están repartidos en cartílagos, en tejido de la columna, en la piel y es fundamental que el ser humano va reponiendo lo que se degrada porque perdemos un tercio todos los días. Con el paso del tiempo no se repone con la misma facilidad. Y por eso a partir de 1942 se empieza a utilizar el ácido hialurónico en la medicina y a partir de 1996 en la medicina estética. Vamos a ver cuáles son sus características y cómo funciona. Existe un elemento natural que está revolucionando el mundo de la cosmética y de los tratamientos antiarrugas. El ácido hialurónico. Este ácido fue descubierto en 1934 como un componente viscoso obtenido del ojo de la vaca, pero fue a partir de 1942 que se empezó a entender su utilidad. Se descubrió que el ácido hialurónico estaba en varios de nuestros tejidos, como los cartílagos, el tejido conectivo de la columna vertebral y nuestra epidermis. Es uno de nuestros lubricantes naturales y sus macromoléculas de azúcar ayudan a la retención de agua y reconstrucción de fibras, procesos básicos para recuperar nuestra piel. La epidermis, al ser nuestro órgano más expuesto, sufre las consecuencias del intenso sol, sobre todo en verano. Nuestro país ocupa el primer lugar de altos índices de radiación solar en el mundo. Los puntos de incidencia de rayos UV oscilan entre 13 y 20, algo que se considera extremo y que a la larga trae consecuencias visibles. Lamentablemente nuestra piel nos cobra la factura con el verano, ya que los rayos solares, los rayos UVB y los rayos UVA nos deshidratan la piel, la manchan y la envejecen. El envejecimiento prematuro y los fuertes daños a la piel son condiciones típicas en el Perú, por lo que la prevención de los rayos cada vez se hace más necesaria. Además del protector solar, es básico que protejamos y nutramos nuestra piel a fondo. La mejor forma de hacerlo es a través de un serum, una solución viscosa con una concentración más alta de activos y nutrientes en su fórmula. La diferencia entre una crema y un serum es que el serum penetra 10 veces más que una crema. Mezclando un serum con el beneficioso ácido hialurónico, obtenemos justo lo que nuestra piel necesita, como es el caso de Yaluderm. El ácido hialurónico básicamente nos ayuda a regenerar, hidratar y aumentar el volumen en nuestra piel y ayuda a que no se produzcan arrugas y no se deshidrate la piel. Yaluderm es un producto innovador, desarrollado por el reconocido laboratorio brasilero Belcol. En vez de usar hidratantes comunes, este serum usa ácido hialurónico que inmediatamente hidrata y reconstruye las fibras de los tejidos. El uso de este serum se recomienda a partir de los 35 años, cuando la producción natural del ácido en nuestro organismo disminuye considerablemente. Si nosotros usamos ácido hialurónico, tenemos la capacidad de que nuestra piel capte la cantidad suficiente de líquido, de agua y retenerla en la piel para que así no se formen arrugas. La clave está en detectar las zonas más propensas a arrugas y a resequedad y aplicar el producto uniformemente. Las zonas donde se notan mayormente las líneas de expresión son la región frontal, el entrecejo y las patitas de gallo. También los surcos nasogenianos. Solamente en la yema de los dedos, dos puffs y a empezar siempre las zonas que más necesitamos. El masaje con el serum siempre debe ser hacia arriba y previa a la aplicación se debe limpiar la cara con suficiente agua para mejores resultados. Mira cómo mejora, rapidito. Le quita esas arruguitas chiquitititas. Además de rostro y cuello, Yaluderm puede ser usado en cualquier parte de la piel que haya sido expuesta a la radiación solar, desde escote hasta manos. La aplicación recomendada para cualquiera de estas zonas es de dos veces por día, una en la mañana y otra en la noche antes de dormir. El Yaluderm hace que uno absorba 100 veces su peso en agua y por lo tanto hidrata la piel inmediatamente. Claro que si uno lo usa constantemente, uno va a ver mejores resultados. La gran ventaja de este serum es su versatilidad, ya que puede ser usado en cualquier tipo de piel, incluso si es una piel irritada por el acné. También es igual de efectivo en mujeres y en hombres, sin importar el nivel de grasa de la piel. Es hora de tomar conciencia sobre el cuidado de nuestra piel, ayudándola a regenerarse del daño que deja el verano. Y Yaluderm es la mejor opción para hacerlo.